Hay un nuevo subfusil que nadie utiliza y que literalmente está en el meta. Hoy te traigo la mejor clase de la RAM 9 que actualmente es el subfusil meta del juego. Si no me crees, la bufearon en secreto. Tiene mejor control de retroceso y también mejor movilidad. Es una locura y te dejo su clase y una partida que me hice muchísimas kills. Úsala ya. Ya estamos por aquí en la clase de la RAM 9. Es una locura, es hermosa esta RAM. Vamos a ponerle el supresor de destello compensador SEM35. Como les digo antes, esta RAM 9 no era tan buena por su control de retroceso. O sea, se movía demasiado. Pero hay un nuevo accesorio que hace que esta arma no se mueva mucho. Y para que esta arma no tenga nada de recoil visual, no tenga nada de recoil horizontal. El mejor es ponerle el supresor de destello SEM35. Luego, en tope de mano yo le recomiendo siempre el XRK. El tope de mano R6 hace que apunte un poquito más rápido. Pero la verdad, no recomiendo mucho. El XRK nos da más movilidad, más velocidad de movimiento, velocidad de sprint, velocidad al apuntar con la mira. Y es el mejor. Si sigues utilizando el de R6, bro, ya te quedaste un poco atrás en todas las armas. Es mejor el XRK. Luego, obviamente, las 50 balas que va súper bien. Su fusil con 50 balas. Esto está súper, súper bien. La empuñadura de adhesivo Retor 90 que nos da más control de retroceso. Y aquí va la variación. Si tú quieres una RAM 9 con muchísima, muchísima movilidad. Te recomiendo la culata ultra ligera. Pero yo te recomiendo, la verdad, para una RAM 9 mucho más completa. La almohadilla culata Honker. Que es nueva y nos da más control de retroceso del arma. Y como ven aquí, o sea, bro, mata súper mega rápido y no se mueve nada. Y ahora sí te dejo con ese gameplay que literal reventamos muchos años. Muertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Paseo! ¡Scrick! ¡Scrick! ¡No, no! ¡No escucho nada! ¡Se los están matando! ¡Oh, no! ¡No se los de otro lado! ¡Uepa! ¡No se los de otro lado! ¡No escucho nada! ¿Una con una tisunita? No me ves. ¿Qué? ¿Qué malo eres? Es malísimo ese. ¡Ven por el oro! ¡No, no! ¡Sí, Juana! ¡What the hell, bro! ¡Bueno, desconcentré! ¡Uy, no! ¡Hay gente! ¡Es raro! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Yo voy por el oro! ¡Van conmigo! ¡Me asustó! ¡Me apareció por la cara! ¡Me dijo! ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué estoy cookeando! ¡Les llegaron! ¡Les llegaron! ¿Qué onda? ¿Tienes un vato aquí, eh? No, ya lo vi. ¿Qué haces? ¡Guau! 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 ¡You're so good! Rafa, ¿lo sabes más inglés que mi maestra de inglés? ¿Yo sé más inglés que la maestra de inglés? ¿Por qué? Yo lo sé, Resky. Digo tú, Dorote. ¡Guau! ¡No! ¡Dirale! ¡Dispárale! 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 ¿Quién es mi niño? No puede ser. ¡Despárale! Perdón, me says que le quería metió un cuchillo. ¡Me dieron cuchillo así! ¡No era bueno que saltaran, pero bueno! ¡A tu casa! Hay más gente, hay más gente. ¡Vamos cucina! ¿Quién quiere? ¡Suban conmigo! ¡Es que ese, qué malo! Estás muerto, estás muerto Llevo 7 bajos Si me mato a 11 Voy a Hacer mi récord Mi récord es de 20 Mi récord es de 10 Necesito su ayuda Necesito su ayuda Mi récord ahora es de 19 La rapita es de 32 No, yo digo que es como de 450 o 90 mil Ah, 60, sí es cierto Ah, sí es cierto No, pero dijo No, es como de 70 80 Aguera en silencio Aguera en silencio Aguera en silencio Tantito, tantito Buena Ay, sí Madre de Jesús Cómo mata a este Yes, sir, buddy Llegó a la zona segura Es, es en trios Tengo gente, tengo gente conmigo ¿Se pueden venir conmigo? Necesito gente, necesito que estén conmigo Disparenle, disparenle, sigan disparando No, no, cuando las当然an la muкусas No, no, perdón, no, 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 at Yo lo maté, yo lo maté